Pero si lo hubieran desecho pero no me hubieran embargado ahí a la ciudad Ustedes hay veces que no tienen dinero ni para la gasolina Le dije entonces por qué quieren trato Ah que si quieren les vamos a preguntar mejor a un Nelson Mejor de mi trato no le dije Para la gasolina y vinieron me dijeron No es que este aquí Nelson no tiene nada que ver con las bicicletas Así dijo mi Fidel Ah si dijo Aquí no tiene nada que ver con las bicicletas son millas Y ya las dio, las dio Bueno como ya las dio Todos hicieron también Pero una vez que va a haber problemas Dije todavía pero no se que me pasó Mire pues Don Elmer Don Elmer Eh yo ya me voy a ir Verdad Tómelo Por ayudar verdad Y la verdad no es que esté apoyando ese tipo de cosas Me da como un poquito de sentimiento y un poquito de pena por la patoja Porque ustedes solo están pensando en ustedes y no piensan en la niña Le apuesto que esa moto se chinga Usted no Nunca la van a arreglar No la van a arreglar Si se compone Pero ustedes no la van a componer Y la niña ya se quedó sin bicicleta Y otra vez a pata y a llorar Que me canso Que dos kilómetros Y toda la gente me lo ha dicho Miren lo voy a decir así en cámara Porque no me gusta No tengo pena de mí Toda la gente me ha dicho Viste bruto Porque pucha No le dijiste mejor al Al que te está hecho la madre Que te hubiera traído Que si una moto viejita Miren Pavo Fiel Por eso le pasa Porque la moto Porque yo Si alguien viene Que le compre una moto Que se la compre Yo no le compro la moto ¿Por qué? ¿Verdad? Se me van a accidentar Y usted Ajá Y yo le apuesto Se me van a accidentar ¿Quién cree que va a pagar el accidente? ¿O a quién le van a echar la culpa? Porque no anda a bolo No anda a bolo No anda a bolo Miren pues Es que no es fuerza Andar bolo uno Para que los accidentes Pasan Cuando uno menos lo espera Cuando usted dice Aquí voy bien Ahí va algo Un animal Ya sea un loco Que anda bolo Y usted no anda bolo Lo pasan tirando Ok miren pues Yo si puedo hacer algo Ya le voy a ser honesto Antes de que tocaron a ti Miren pues ¿Sabes por qué Más que todos están bravos conmigo? Por qué Yo le voy a ser honesto Yo le voy a ser sincero Como ella decía Que usted era por lata Porque usted le pidió a usted Aunque no le pidió a aquí Que aquí se ve matrado Pues yo como iba ya le dije Claro que para ella no lo seguía Porque Ella dijo un día Lo cantó Un día en un pleito Que dijo que Que usted le hayan puesto el terreno Al nombre de ella Y del nombre de él Que a la hora de que Tu papá se va a pagar con tu mamá Pero ustedes están con broca Ya tengo como echarla la droga Pero como ellos se sienten Ya hoy que le dieron el terreno Se siente que ellos Yo no tengo nada Pues está bueno Gracias a Dios Gracias a Dios Ellos me pagan y van otra parte Pues Mira Lo del terreno punto y aparte Si tienen mentalidad de venderlo Ese terreno no se puede vender Es que nadie Porque Si él está hablando así Allá hay un Dios Y Dios se va a hacer con él ¿Sabe qué fue lo que él dijo? Cuando nosotros le dijimos Que Y él te daba el nombre Al nombre de Al nombre de Vin Al nombre suyo ¿Qué dijo él? Ahora le dijo a este Que Vin es el marido Porque ya que Nelson Lo puso al nombre de él Vin es el marido Y ahí estaba hasta ella Dijo No te vayas para allá No No Porque allá sufre El marido No 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 Venga Sin tantos creámbulos No No Don Fidel ¿Sabe por qué? Lo que si le digo yo Que para allá no me estoy yendo Porque ustedes tenían boca Le decía que él tenía voluntades Yo me voy a decir la verdad Que no me está pagando esta mujer Que a mí no me gustan las pagas Porque Ustedes tenían trompos Para decirle a Nelson Si no intentaban irse Mira Nelson Ya no le gusta Pero ahora le dicen No me estén embarrando Me enchilme Se lo dije yo también si ustedes no querían ir se le habían dicho a don Nelson pues para tener en la boca no metan a sus papás pecados que están haciendo no metan a sus papás en problemas pues si la tele nunca me puso ellos nunca me pusieron cosas de que no se querían ir se lo siguiera como mi gusto no los quiero seguir para allá y ya que salió a la luz porque de aquí a mañana no quiero que me digan vayan a decirle miren mi hijo usted no tiene nada aquí vaya yo le voy a decir y no es que pareciera que me incline al lado a la Kaylee pero yo sé la verdad y miren ellos dos fueron a firmar en un ratito nunca me dijeron miren que no me voy a ir y por cuestiones del niño que al final terminamos comprobando de que si estaban iniciando un proceso legal para el para tener los niños en regla aquí verdad entonces se tardaron por ir a limpiar porque habían ido a limpiar en repetidas ocasiones solo que no no hemos grabado era como quedó el terreno pero miren yo le voy a decir algo el terreno solo era para ellos verdad y si usted lo seguía o no era algo que regla de la persona que que había regalado ese terreno de que no estaban incluidos ustedes pues el pato no era verdad miren pues para que vamos a hablar verdad Kaylee se quiere ir para allá jabalí si o no yo si 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 porque él si también se quiere ir pero yo también no se va a ir para allá porque lo va a sufrir para allá y a sufrir en que sentido y en que sentido van a sufrir y en que sentido van a sufrir don fidel y en que sentido van a sufrir ellos allá gracias papá ustedes que creen en esa muerte hermano no me he hecho tampoco pero no cambie el tema porque dice usted que ellos van a sufrir allá trabajo se puede conseguir donde sea si uno mientras lo va a ir buscando claro le digo yo no tengo falda yo no tengo pantalones soy honesto en decirlo ala 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 miren pues yo no les he dicho así como ellos no hacen las malas palabras de don angélico porque lo que yo les dije es que yo si no me iba para ellos si se pueden ir que ellos tienen sus motos como de trabajar pues yo no tengo nada un punto de vista y no puedo salir en cambio aquí tengo trabajo a la mano le doy una tapita y voy a hacer un par de saco porque no tengo motos en cambio yo no les he dicho no sé si son mentiras que ellos que meten es una excusa es capaz que ellos por tarde y salen ganando que ustedes al lado de ellos y ellos meten paga yo antes de esto me castigaría y yo no dije eso para no inclinarme ni allá ni aquí verdad mi mamá le deben 300 que sale 200 le voy a dar yo de mi dinero y me comprometo a dárselo verdad y lo hago para que le devuelvan la bicicleta a la niña y aquí y deshacen el negocio ahorita si no lo deshacen yo aquí cargo los recibos si no me quiere dar para no meter problema le doy ese dinero y me llevo la bicicleta ahorita mismo ahorita mismo lo acepto a él me arrocinó me lo llevo de todas maneras ¿verdad? peor nada porque yo no quiero estar peleando también ya por cosas que no valen la pena pero ustedes también no ponen de su parte porque problema tras problema igual queda lo que va a hacer Nelson es levantar la bicicleta don Fidel se deshace el trato y yo le voy a dar por la niña y usted con sus dos bicicletas y aquel con su moto ¿sabes? ahorita usted le está no, 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 no ahorita ellos se van a quedar riendo que ellos ganaron va, entonces me llevo tenga mueva la bicicleta de una vez está de acuerdo está de acuerdo yo me mueva la bicicleta es que usted no va a salir perdiendo usted va a recoger su dinero don Elmer usted agarre su circulación de la moto y la llave usted no va a salir perdiendo sino que ellos porque realmente no, 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 no no, no pero no permítame no porque le están a entender el que usted va a dar la bicicleta me quitaban la silla y yo le voy a dar la bicicleta más que todo nos vamos a salir de aquí mire el pecado que nosotros no tampoco lo puedo perder eso ya lo tuvieron que ver mire que le quitamos una silla y se corrió por la silla que el hombre quedó ese día ¿dónde fue? ¿cuándo quitan las bicicletas? nena, nena vete los para ellos esa es otra moto que están jugando ¿quieres tu bicicleta? no, no, no no, no no don Fidel don Fidel callate deja hablar deja hablar mi condición es para que ustedes vivan en paz ¿verdad? de todas maneras yo tenía pensado hacerle un regalo a la nena pero ahorita mejor yo ya no se lo voy a hacer le voy a volver 200 quetzales se queda con su moto aquí está la llave y aquí está la circulación y la bicicleta se sigue quedando aquí con ustedes si la intentan vender yo recojo las dos si no quieren aceptar el trato de todas maneras tenga le voy a llevar su centavo y me voy a llevar la bicicleta para mi casa ¿verdad? ¿acepta usted el trato? sí, yo sí yo no quiero problemas ya el doctor está aquí porque ya el problema está siempre quiere salir adelante no va doña Ruth doña Ruth doña Ruth que le sirve a ustedes pero si ustedes la venden Nelson la va a ir a pedir y ustedes tienen que entregar el dinero que les dieron por las bicicletas nada yo se lo voy a quitar a la persona si la razón por la cual no le di recibo ¿pero la cicla se los va a dejar la cicla? yo se los va a dejar si yo se las di no las ciclas no las voy a vender yo no porque a mi me sirve ajá me sirve no no enfóqueme sí ya no se ya no hay problema no trato ni ellos no le tienen que devolver nada ni ellos no como dijo los 200 citas yo se los voy a para no salir el rodillo porque más que todo el rodillo ellos no salen porque yo las ciclas las guardaba se las tenía ahí se dio cuenta yo ni las usé ellos se salen pero dé la mano a él porque una vez están cerrando negocios pero para que llegue hasta aquí ese problema mejor devolver el trato ni ellos ni yo palabra de hombre que ya no no porque así no se puede Jenny ya has rompido el trato está de acuerdo o no está de acuerdo bien porque como dice el baño no quiero ni que me estén amenazando ni problema ya va entonces quiere las bicicletas se las dejo si no me las llevo y ella quiere como ven la cabeza que se va a hacer esta trase miren la tiran para ir a hacer mandados a mí a ir a la escuela porque los trases también todos están perdidos y ella siempre sale ganando o si no miren como ganaba esta burra miren allá tiene que ir miren uff no oye que yo les quise pelear que va Giovanni que es c**** corta ¡Gracias!